Pablo Larios Iwasaki, exportero de la Selección Nacional de Fútbol y de distintos equipos de Primera División como Cruz Azul, falleció este jueves a la edad de 58 años en la ciudad de Puebla a causa de una oclusión intestinal. De acuerdo con personal del hospital donde fue intervenido quirúrgicamente, el deceso del exfutbolista ocurrió a las 10.29 horas. La víspera, Larios fue internado de emergencia en el Hospital General del Norte debido a una oclusión intestinal y a un paro respiratorio, por lo que se le sometió de urgencia a una cirugía. El guardameta originario de Morelos debutó en 1980 con el conjunto del Zacatepec en la Primera División Mexicana, también defendió los colores del Cruz Azul, del Puebla y cerró su carrera con el equipo mexiquense Toros Neza, en tanto que con la playera de la selección participó en el Mundial Disputado en México en 1986. Fue campeón de Liga y Copa con el equipo de la Franja la temporada 1989-90, además de que consiguió el subcampeonato con la máquina en dos ocasiones, en 1986-87 y 1988-89 y con Toros Neza en 1997. Notimex.